Hola, rapidito. Pues, no alcancé a sentarme antes que sonara el rec. Pero bueno, como siempre decimos entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes de El Primer Nivel Medio Tarde. Les habla aquí, obviamente, una vez más, su profesor de TIT, Elie Serrojas. Y, obviamente, les traigo para todos ustedes la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros esta semana? Bueno, como dice ahí, estamos hablando de la hoja de cálculo, que es el tema que hemos visto las últimas dos semanitas. La primera semana, más que nada, hicimos una pequeña introducción de lo que era, para qué me podía servir, cuáles eran sus ventajas, desventajas, y algunas otras alternativas que nosotros podríamos utilizar como hoja de cálculo. De hecho, llegó a cierto punto de que llegamos a la conclusión, mejor dicho, de que íbamos a utilizar la hoja de cálculo de Google simplemente porque todos podemos tener acceso a la hoja de cálculo. Todos. Cualquier persona puede tener acceso a la hoja de cálculo. Siempre que tú tengas un correo de Gmail, automáticamente tú ya tienes tu hoja de cálculo en tu computador o para tu celular, si es una aplicación o una página web. Ahí tú decides. Decides también cuál te acomoda mejor. Obviamente, algunos se van a ver más limitados porque quizás no tienen la opción de escoger un computador o un celular, sino que, por ejemplo, no tienen computador y están obligados a utilizar el celular. Recuerden siempre que las opciones que se ven en el celular van a ser más limitadas en comparación a la versión del computador, por si acaso. Y es un poco más tosco por el tamaño de la pantalla. Se ve mucho más pequeño. A veces tu teclado va a tapar quizás la mitad de la pantalla y vas a perder lo que... o no vas a saber dónde vas a estar escribiendo. Es un poco más incómodo, pero no imposible de utilizar. Tú puedes utilizarlo de todas maneras cumpliendo todas las funciones que nosotros vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros esta semana? Vamos a ver dando forma a una hoja de cálculo. Dando forma. Así que ahora vamos a aprender a modificar un poco estas tablitas para que queden visualmente más atrayentes, ya que distinto a la semana pasada. La semana pasada llegamos, tomamos datos, hicimos cálculos matemáticos utilizando fórmulas. Y eso fue todo. Pero nuestra tabla estaba vacía, estaba un poco pelada, por así decirlo. Estaba en blanco. No tenía nada que me pudiese atraer. O que pudiese ser mi presentación o mi hoja de cálculo un poquito más interesante. Bueno, eso va a cambiar esta semana. El objetivo de la clase esta semana, utilizar las diferentes técnicas de personalización que existen para lograr dar formato correcto a una hoja de cálculo. Dígame. ¿El ejemplo que usted dio, el esencial, se utiliza? No, ese es un ejemplo nomás. Ah, que me ríe del nombre. Ah, es por eso decir el nombre de una persona. Tú tienes que usar tus propios datos. ¿Pero inventados son los que tenemos? Trata de usar los que tienes. Ya, ojo que en septiembre no habían cuatro notas, habían tres. Entonces ahí se va a marcar la diferencia. Y si tú no tienes tus notas de TIT, por ejemplo, tú me las puedes pedir y ahí yo te los puedo dar. La semana pasada me enviaron, la tía me envió las notas. Ok. Esas me sirven, ¿verdad? Sí, se... Ojo porque puede ser que te hayan entregado la nota mensual. No, dicen informe parcial primer semestre. Ah, ya. Mira, te recomiendo que después tú me pidas tus notas y yo te doy tus notas reales. ¿Solo de TIT? Sí, solo de TIT, porque en ese informe parcial te muestra solamente la nota del mes. Aquí tienes que ver qué notas eran las que tenías en el mes. Pero solamente la asignatura de TIT. Sí, solamente vamos a utilizar la asignatura de TIT. Vaya. Bueno, les recuerdo como siempre, estudiantes del C de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 26, entre los días 18 al 21 de octubre del año 2021. Oye, qué rápido se ha pasado el año. Súper rápido. Octubre finaliza y de ahí, pum, ya estaríamos listos. Y después en marzo. Y después volvemos de nuevo en marzo. Bacán igual, pero es que se pasó muy, muy rápido. Bueno, ya dos semanas de preguntas esenciales y todavía nos quedan tres más. Así que semana 26, 27 y 28 son las últimas. Así que continúen enviando sus preguntas esenciales a tiempo. Recuerden que la fecha clave es todos los viernes hasta las 22 horas. ¿Ok? Para que puedan tener su nota. Traten de enviarla siempre un poquito antes para que nosotros podamos hacer su retroalimentación correspondiente para que usted pueda corregirla y así optar a una mejor no tira todavía. ¿Ok? A no bajar los brazos. Últimas tres semanitas, chiquillos. Últimas tres semanitas a la gente que está viendo el video. A la gente que está conectada, como la Natalia. Y nadie más. Saludos a aquí. Oh, llegó alguien más. Ahí tiene un compañero. Saludos, Ignacio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Saluditos. Bueno, continuamos entonces. Pero como es un clásico aquí en el show del profesor de TIT, ¿cierto? Y también el profesor de inglés es lo mismo. Vamos a hacer un pequeño recuento de qué vimos nosotros la semana anterior. Y la semana pasada nosotros hicimos vimos, como dice aquí. Vimos. Voy a corregir eso. Disculpen. Nosotros, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos algunas funciones simples. ¿Para qué? Para poder realizar algunos cálculos. Algunas funciones simples para realizar cálculos en nuestra planilla. Estas fueron, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Además del cálculo de porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de esto, cierto? Lo hicimos con distintas fórmulas. Como nosotros comenzábamos nuestras fórmulas con un es igual, abre paréntesis, que también se podía hacer en muchas ocasiones con simplemente es igual. Pero a veces el paréntesis nos ayuda un poco más, sobre todo en los cálculos de lo que vamos a ver hoy día. Que es el cálculo de promedio. Aquí el paréntesis sí va a ser muy, muy necesario. Bueno, vimos cómo hacer sumas, ¿cierto? Porque necesitamos calcular el total de algo de nuestro menú que vimos la semana pasada. Vimos también el cálculo de porcentajes. El 30% de este total, que iba a ser mi costo. Que era una multiplicación, ¿cierto? El total por 30%. Y vimos también una resta, ¿cierto? Que era el total menos el costo, me iba a dar la ganancia. Y así nosotros podríamos hacer distintos cálculos. Pero se puedan hacer más todavía. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros esta semana? ¿Cuál es su importancia? Hoy veremos cómo podemos darle formato a nuestras celdas, además de algunas funciones avanzadas para nuestras fórmulas. Así que mucha atención a lo que vamos a ver. Recuerden, sí, estudiantes, que muy importante es esto porque imagínate que en cualquier trabajo a ti te pueden pedir hacer una hoja de cálculo. Entonces tú no vas a presentar, por ejemplo, una hoja de cálculo prácticamente solamente en blanco y negro, con las palabras y los números. Si bien hiciste las fórmulas bien, también hay que ponerle un poquito de color a esto, de orden, para que la persona que lo vea se pueda ordenar. Si todos los cuadros, si todas las casillas o celdas de mi hoja de cálculo están en blanco con la misma letra, va a ser un enredo al final. Lo mejor sí vamos a tratar de, por así decirlo, amononar un poquito nuestra hojita de cálculo para las personas que lo van a hacer o que lo van a ver. Para que sea más entendible, para que se vea más ordenado, para que resalten unas cosas de otras, etc. Así que de todas maneras, si ustedes tienen alguna duda o consulta, en cualquier minuto, la pueden realizar. Hasta el momento nadie ha entregado la pregunta esencial, pero no hay problema. Así que estudiantes, para iniciar nuestra clase, primero recordemos algunos conceptos importantísimos de la hoja de cálculo. ¿Cierto? Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, se ve una hoja de cálculo, pero obviamente en la versión del computador, en la versión del navegador web. Lo que aparece aquí entonces es lo que nosotros teníamos que hacer para la semana 25. O recordando más que nada la semana 25, que era la barra del menú, ¿cierto? Como ustedes pueden ver aquí, esta es la barra del menú. Teníamos la barra de herramientas, que es la que está acá abajito, donde ustedes podrían ver cosas que nosotros ya vimos, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño, la forma de la letra, etc. ¿Cierto? Cuenta con botones correspondientes a funciones más utilizadas en una hoja de cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, estos botones que están aquí. ¿Dónde? ¿Con cuál se pinta? Ahí te voy a mostrar con cuál se pinta. Pero por acá, por estos lados, porque aquí lo tengo cortada la imagen, pero por acá, más adelante, en la barra de herramientas, aparece un botón de un balde con un color. Y ese balde es el que te permite pintar las casillas. Tenemos aquí la barra de fórmulas, que es esta barrita que está acá, o la barra de funciones también conocida. Es utilizar para, utilizar mejor dicho, para ingresar o editar datos de una celda. Por ejemplo, lo que yo quiero anotar en una celda que esté marcada, me va a mostrar... Es uno que sale con una gotita. Sí, es como un tarro con una gotita. Muestra el color constante o la fórmula de la celda en uso. Como la vez pasada, yo podría corroborar, si tú hiciste tu trabajo con fórmula, solamente haciendo clic en la casilla. Al hacer clic en la casilla, por ejemplo, esta que era la C4, yo podía ir acá arriba y aquí arriba me mostraba si esto tú lo hiciste a mano, o si lo hiciste utilizando la fórmula de la clase. Así que mandé muchos trabajos de vuelta por eso, porque había muchos que hicieron los cálculos a mano. No sé, me imagino nomás que a algún compañero le pasó las respuestas y lo copiaron nomás, y después lo subieron. Y no, la gracia era utilizar las fórmulas. Así que mandamos mucho de vuelta solamente por esa sencilla razón. El área de trabajo que son nuestras celdas, ¿cierto? Que se dividen en columnas, que son las letritas, y en filas, que son los números que aparecen hacia los lados. Como veis aquí, las columnas se nombran utilizando las letras A, B, C, etc. Y las filas con los números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y una celda, o casilla también conocido, se nombra combinando la fila y la columna que contiene. Por ejemplo, yo aquí tengo esta casilla que está aquí, es solamente la casilla A1. U otras, por ejemplo, que aquí estaría la C3, la B2, ¿cierto? Y así, sucesivamente. La casilla entonces va a estar nombrada según la fila, o sea, la columna, la letra y la fila, el número. Bueno, también llegó un compañero aquí presencial, que fue al baño, así que el profesor se tiene que poner en mascarilla. Y también tenemos las solapas de las hojas. Que es algo que muy poca gente conoce. Que al iniciar la pantalla, oye, esta está un poco abajo, vamos a subirla un poquito. La va a subir ahí, mientras tanto. Y aquí está. Ya, ahí se alcanza a ver todo. Las solapas de las hojas, al iniciar la planilla, puede verse solo una sola apaga correspondiente a la hoja de trabajo. Normalmente en la parte de acá abajo, te muestra las hojas, porque tú puedes abrir otra hoja más. Hoja número 2, hoja número 3, hoja número 4. Lo puedes hacer desde tu celular o desde tu computador. ¿Ok? Te indica en qué hoja estás trabajando. Es como que tu mismo archivo... Tienes que tener más documentos todavía. En el mismo. Hola Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno. ¿Y por qué estás en la clase? Siéntese más adelante. Para poner atención a la clase, ¿no es así? Voy a prender la pantalla para ti y dale. Ya, entonces, estos eran algunos conceptos importantes que había que ver de nuestra hoja de cálculo. Pasemos a lo siguiente. Veamos entonces... El orden y formato. Veamos qué es esto. El orden y formato. Ya sea que estés trabajando con una planilla para tu negocio o la debas entregar de manera formal en un trabajo. Siempre es importante cuidar la presentación de la misma. Exacto. Imagínate que estás entregando algo laboral para tu negocio o para alguien al que tú trabajas. O incluso para un trabajo del colegio o la educación superior. Siempre es muy importante entonces la presentación. Da, por así decirlo, una buena impresión de lo que tú haces. De lo que eres capaz de hacer. ¿Cierto? Por ejemplo, yo no voy a entregar algo solamente para cumplir. Voy a entregar algo que sea visualmente trayente, que se puede entender. Con colores no muy oscuros quizás, pero sí más claritos o más bonitos. ¿Cierto? Con el fin de que se cumplan obviamente cada uno de mis objetivos. Que es que la persona que lo pueda ver, lo entienda. ¿Cierto? Que sepa que esta parte son datos numéricos. La parte de arriba me entrega otro tipo de datos. Por ejemplo, un objeto. El costo de algo. Como lo vimos la semana pasada. Y más todavía. Así que primero, lo primero, lo primero, como decíamos. Asignar nombre a nuestra planilla. Necesitamos asignarle un nombrecito. Ponerle un nombrecito a esto. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Muy sencillo. Una de las cosas más básicas que debemos hacer al comenzar cualquier trabajo es nombrarlo. Darle un nombre. Bautizarlo. Sé que puede ser bastante inusual. Pero se tiene que hacer. ¿Cierto? Tenemos que darle un pequeño nombre a nuestra planilla. Como tú puedes ver aquí en pantalla, esta hoja de cálculo se llama planilla esencial 26. Porque pertenece a la semana 26. Pero tú cuando haces tu hoja de cálculo, por ejemplo, cuando envías tu pregunta esencial, esta tiene también un nombre ya hecho. Que nosotros, yo le pongo creo que tip 26 me parece. Y después tú solamente tienes que... ¿Y dónde se aprieta para poner el nombre? Aquí, porque te tiene que aparecer sin título. Acá arriba. Te puede aparecer ese nombre sin título o quizás, si es que está en la pregunta esencial, ya debe tener un nombre. Debe decir como tip 26. Recuerda hacerlo por este medio disc. Ah, ya. Debe decir tip 26. Y tu nombre después. Normalmente así se envía en Classroom. De veras dice eso. Debe hacerlo por este medio. Es el título que le... Que aparece. Que extraño. No dice... De hecho, la hoja de cálculo dice tip esencial 26. Ese es el título que tiene. Tú le puedes cambiar el título, pero te recomiendo no hacerlo mucho porque para que no sea tan confuso. Todo esto. Pero entonces... Esto es lo básico de cualquier trabajo. Hola Rafael, ¿cómo estás? Oye, oye Rafa, ¿y por qué no te sientas aquí más adelante? Bueno. Fíjate, ahí al medio si quieres para... ¿Qué pasa? En el recreo. En el recreo. Sí, en el recreo va a estar. Un ratito me imagino que sí. Yo lo voy a fijar en la composición. En la composición de Dragon Ball Pinchas. Ahí vemos, ahí va. Ok. Entonces, esto nos ayuda obviamente a encontrarlo en nuestra nube. Si nosotros tenemos un archivo sin título, lo va a guardar como sin título. Pero si tú quieres encontrarlo de forma más específica en tu nube de Drive, obviamente al ponerle tu nombre te va a ser mucho más fácil querer encontrarlo. Por eso el de nosotros, por ejemplo, le ponemos como título pregunta esencial o tip esencial, etc. Por ejemplo, si tú vas a la pregunta esencial en Classroom, este dice como título, dice tip esencial 26. Y un pequeño mensaje que dice recuerda hacerlo por este medio. Ya que recuerden que tenemos que ver con qué utilicen las fórmulas que vamos a hacer. Si usted no utiliza las fórmulas y solamente manda, por ejemplo, una imagen, yo no puedo corroborar que usted hizo la pregunta esencial de forma correcta. Se necesitan utilizar las fórmulas. Ok. Así que recuerden, ponerle un título en nuestra baja de cálculo primordial para poder encontrarla después. Necesario. Obligatorio. A veces el nombre de defecto puede ser útil, porque muchas veces si estás en Classroom, este se va a llamar, por ejemplo, tip 26 guión Rafael Poblete. O sea, con ese nombre automático. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tú lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo, por ejemplo, no como pregunto esencial, sino que porque tú lo quieres ver para tu negocio, para tus datos, ¿cierto? Para tu información, para tus promedios, por ejemplo. Tú ahí le pones el título que te corresponda. Ok. O quien más te atraiga. Para que tú después puedas encontrarlo así, en tu número de defecto. Luis Juan, no se lo olvide, mandarme mis notas para poder hacerlas. No, obviamente, de ahí me mandas un recordatorio al finalizar la clase. ¿Me mandas un recordatorio? No, porque yo la hago mientras que usted va haciendo la clase. Ok, déjame buscarlo aquí. De hecho, lo voy a buscar al tiro para que lo veamos. ¿Dónde está? Septiembre. Y tengo que encontrarla, Natalia. Ahí te lo escribí en el chat, Natalia. Gracias. No hay problema. Ok, pasemos a lo siguiente, entonces. Creo que lo importante que anotes en esta parte, Rafael, es el título. Asignar nombre a la planilla. ¿Me lo envió por mail? No, te lo envío aquí en el chat. Lo escribí aquí en el chat. Ah, ya, recién lo vi, estaba buscando WhatsApp. Así que colores y más colores. Obviamente, nosotros no queremos hacer que esto se vea como un avestruz, ¿cierto? Queremos que se vea así, elegante, bonito. No todos los colores van a ser cómodos al momento de ver una planilla de cálculo. Pero sí, imagínate lo cómodo que se ve al contrastar los colores que hay en esta tabla, que es una tabla genérica, ¿cierto? Comparándola con esta tabla que aparece acá abajo. Creo que se nota una gran diferencia, al menos por mi parte. Se nota una gran diferencia. Yo al tiro miro esta tabla que aparece acá abajo y digo, oh, qué cara estaba el agua. 2.000 pesos el agua. En Dubái. ¿Ya? Siempre es bueno generar separaciones de color dentro de una tabla. Ya sea para que no se combinen los valores con fechas o nombres, o nombres con porcentajes. Esto es una gran ayuda visual que nos permite ahorrar tiempo una vez demarcado. No sirve para separarlos, separar los datos. Los colores son muy buenos para eso. Porque imagínate aquí. Aquí tienes esta tabla, está en blanco. No tiene colores. No me da ningún orden. Yo puedo pensar fácilmente de que todos estos datos que están aquí arriba son los mismos que están acá abajo. Y no. Son otros datitos también. Entonces, al agregar colores, me va por así decir, separar, dividir un poquito en lo que son nombres, ¿cierto? Como aparece acá abajo. ¿Se marca primero y después se aprieta el balde? Se marca primero y después el balde. Y ahí uno elige el color. Exacto. Y apretando el color ahí queda automático. Sí, queda automático. Si no te resulta, después lo podemos ver en vivo, desde el computador. Bueno, pero aquí ya se nota la diferencia entre una tabla en blanco y negro. Y una tabla ya en colores. Porque esto te separa los valores numéricos. Los datos de tu, por ejemplo, tu producto ya los separa. Ya sabes que los productos son los que están aquí. Abajito aparecen los datos numéricos, ¿cierto? Valores. Esto es el precio de los productos. ¿Los precios? Los precios. ¿Ya? Y aquí al lado tienes el total en un color. La verdad es que está... Sí, tienes el costo y al ladito tienes la ganancia. Ya, la verdad es que aquí nos está tapando un... Pero el ladito es... ¿Ya? El que está ahí... También es lo mismo el ladito. Eso es lo mismo. No, el ladito no es lo mismo. Pero obviamente... Uno es más visualmente... Es uno es visualmente más rayente. No veo nada bien. Yo veo muy buena calidad... 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 Sí. A lo mejor de 2.000 gentes. Pero igual... Ahora sí se ve mejor. Eh... ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es más atrayente visualmente? ¿Esta que está aquí? ¿O esta con los colores? No, no tendrías problema con ninguna de las dos. Con ninguna... No tendrías problema con ninguna de las dos. Ok. Porque son los mismos que le agregan más... Más colores. ¿Pero también le agregan solamente colores? ¿Lo ordenan? Lo ordenan, sí. ¿Sí? Porque él sabe que estos colores... Ah, todos estos son los colores de los productos. Pero yo ya lo digo con el tema de que... Aunque esto está mal acá... Es que... Yo creo que si me marco una, ¿cómo la saco? Dame un segundo. Esa vista va a estar como... La empresa está muy alejada de los habitados. Entonces no está en eso como... Ah, ya. Tú dices que está muy alejado, ¿cierto? Y por eso utilizaron los colores, para que se ordenara mejor. Ahí visualmente se ve más ordenado. ¿Cierto? Entonces los colores si no sirve. Las líneas no se reconoce mucho. ¿Ah? Las líneas no se reconoce mucho. Exacto. Como que no puedes notar incluso... ¿Dónde termina un cuadro y comienza el siguiente? Se las líneas para no tener un color más... Marcado. Más marcado quizás. La línea amarillo. De hecho, vamos a ver cómo incluso marcar estos cuadritos de la celda. Las orillas, por ejemplo. ¿Cómo agrego colores a mi celda? Ahora, si tú quieres borrar un color, tienes la opción de restablecer. No, se me marcó así como... Así como está ahí, donde está el color amarillo arriba. Como con azul y escribo el título abajo de TIT Semana... Arriba de TIT Semana 26. Y se me copia en el cuadradito. Y ahí lo vamos a revisar. Dame un segundo. ¿Ya? Pero no te preocupes. ¿Cómo agrego colores a mis tablitas? A mis celdas. El barril de pintura. Va a ser aquí nuestro mejor amigo. Este barril de pintura con una gotita. Este símbolo que aparece aquí arriba. El barril de pintura será la herramienta que utilizaremos para esto. Tanto en el computador como en el celular también se puede. En el celular hay que buscar este efecto que se llama relleno. Color de relleno. Solo debes seleccionar las celdas que deseas pintar y luego el color. Luego de seleccionar el color, tú solamente puedes hacer clic en el balde y ahora vas a empezar a cambiar los colores de forma inmediata. El barril. Exacto. El barril. Como puedes ver acá. Acá se marcó el cuadrado A4. Como pueden ver acá. Y le cambiamos el color. A un tono más anaranjado. Le sacamos un pantallazo a la del celular. Un pantallazo y después lo ponemos en la boca. ¿Cómo le cambió el color? Tienes que buscar este baldecito. Aquí en la aplicación o si está en el computador o en el celular. Buscas el balde y ese te va a cambiar el color de la celda que tú tengas marcada, seleccionada. Las o las celdas. Si tú quieres marcar más de una, puedes hacerlo. Ya, ahora sí Natalia, cuéntame cuál fue tu problema. Que yo estaba colocando el título ahí donde decía que lo hiciera a través de eso. Ahí donde dijo usted. ¿Sí? Ya. Y se me marcó un cuadradito con el borde azul y se me copia el título en el cuadradito. ¿Me puedes mandar una foto de eso al WhatsApp para ver? Porque me parece muy curioso. Muy, muy curioso. Ya, pero recuerden. Tú seleccionas la celda, buscas entonces el balde, ¿cierto? O en el celular buscas esa opción que dice acá abajo color de relleno en tu menú y te va a permitir cambiar el color de tu celda. Ah, Natalia, no es que el cuadrado esté con las orillas azules. Lo que pasa es que ese es indicador de que el cuadrado lo seleccionaste. Ahí es donde estás tú. Ese es el cuadrado que tú seleccionaste. Ay, ¿cómo lo hago para sacarlo? Haces clic en otro cuadrado. Pero es que se me copia lo que escribo arriba. ¿Cómo voy a poner el título? Tienes el que dice FX, ¿cierto? Sí. Ya. Ese FX te dice lo que está ocurriendo en ese cuadro que seleccionaste. No te lo está copiando. Solamente es como una pequeña ventana que te muestra qué fórmula o qué está escrito en el cuadro que seleccionaste. Nada más. Pero yo no quería seleccionar el cuadro. Bórralo entonces. Bórralo lo que estaba escribiendo ahí. ¿Cómo lo borro? Bueno, ¿por dónde borras? Usted no entiende lo que yo le estoy diciendo porque tengo que colocar el título arriba donde dijo usted... El título lo colocas arriba donde dice... Bueno, el título ya está puesto. Dice Natalia Quirós. Guión. Tit Esencial 26. Ay, ya está puesto el título. Así que no te preocupes por el título. Aquí veamos cómo cambiar el color ahora entonces a nuestros cuadritos, a nuestras celdas. Ya. Recuerden. Busco el balde. O desde mi celular busco la opción color de relleno. Y listo. Las casillas que estén marcadas. Tú haces clic en el color que más te atraiga. Y ya podrás hacer, obviamente, rellenar tu casilla. ¡Ojo! Funcionar las celdas del título es como de... ¿Qué significa eso? Ahí lo vamos a ver. Dame un segundito. ¡No te me adelantes! Ojo. No vas a poner letras negras con un cuadrado negro. ¿Cierto? No se va a ver nada. Obviamente que tienen que contrastar un poquito. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso sí puede ser. ¿Qué significa eso? 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 Define los bordes de tus celdas para destacarlas. Define entonces el borde de tus celdas. Tal como dirías tú, Rafa, que se marcaron mejor en los cuadrados. ¿Cierto? Mira así como está el trencillo. Y mira cómo puede quedar ahora. O otra opción. Tenemos muchas opciones aquí para poder jugar con los bordes de las celdas. Se ve más bonito. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Muy buena pregunta. Cambiar los bordes puede ser... Puede ayudar, por ejemplo, mucho con el orden de una tabla. Al igual que los colores, nos sirven para destacar algunas cosas o generar alguna visión más profesional del trabajo. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se hace? Así. Tienes que encontrar desde tu menú. Ya los que están desde el computador, buscan aquí este cuadrado. Estos cuatro cuadraditos, ¿cierto? Ese es un formato de bordes de celda. Entonces, ¿tú trabajas, Rafa, desde tu computadora o desde el celular? Celular no tengo... Ah, ya, desde el celular. Entonces, desde el celular, tienes que buscar en el menú, bordes. Bordes. Así que ahí es que... Desde el celular, buscar bordes. Sí, retrocedamos un poquito. Y dependiendo del borde que yo escoja, va a cambiar cada uno de mis cuadrados. De mis celdas que yo seleccione. Puede ser muy variable. Porque yo puedo pedirle, oye, que... Toda la celda que seleccioné, o todos los cuadrados que seleccioné, solamente me marque las orillas. Nada al medio. Aquí le pedimos que hiciera solamente las líneas hacia los lados. Pero no más hacia abajo. Aquí le pedimos que hiciera las líneas hacia los lados. Pero no hacia abajo. ¿Cierto? Así que las opciones de nuestras celdas pueden ser muy vulnerables, sobre todo en los bordes. Los bordes pueden ser muy personalizados. Pero, ojo, te recomiendo, sí, que no lo hagas uno por uno. Te va a tomar mucho tiempo. Lo puedes hacer de una forma más rápida. Si seleccionas más celdas. Más cuadrados, ¿cierto? Más celditas. Y listo. Al apretar el botón de bordes, seleccionas uno de esos tantos bordes que hay para ti. Y, al presionarlo, te va a marcar los bordes de una manera distinta. En algunos te permite incluso seleccionar el color. O también, la forma del borde que tú quieras. ¿A qué me refiero con la forma del borde? Puede ser que no quieres que sea una línea recta. Que sea, o sea, una línea recta y marcada. Sino que sea una línea punteada. ¿Cierto? Mira. Entonces, sabes el menú de bordes que está aquí en el computador. Y te aparece esta parte de acá. Esta ventanita. O, desde tu celular. Debenido de las casillas que tú marques. Aquí te puedes seleccionar la opción de bordes. Y aquí te aparecen las mismas opciones. ¿Ves? Lo mismo que está aquí, te aparece acá. Cada botón de estos tiene una función distinta. Para marcar una celda. Por ejemplo. ¿Cuántas celdas se puede tener en el celular? Creo que la aplicación tiene un límite, si no me recuerdo, de 500 celdas. De 500 celdas como pila hacia abajo. Y hacia el lado creo que solamente va a llegar hasta la Z. ¿Ya? Así que con mucho ojo. Igual es limitada, pero no. No creo que algún día lleguemos los 500 nosotros al menos. Por el momento. Se podría sorprender, sí. Pero todavía no. Bueno, entonces cada uno de estos botones va a ser algo distinto. En estas celdas. Por ejemplo, si yo presiono. Esta es la primera opción que aparece aquí en pantalla. Rafa. Esa primera opción. Me va a permitir marcar todos los cuadros. Me los va a permitir. No solamente por fuera, sino que también por dentro. Los voy a empezar a marcar todos. Sí. Pero ahora yo, quizás yo quiero no marcar por fuera. Pero sí marcar los cuadros por dentro. Va a ser siempre las cruces, por así decirlo. Cada uno, como puedes ver, te va a decir qué va a marcar. ¿De qué forma? Por línea, como fila. Mejor que como columna. Solamente hacer el margen por fuera. Aquí yo quiero, ah, solamente quiero que el lado izquierdo de mi columna o de mi celda se marque. Solo la parte de arriba. O quizás sin márgenes, sin nada. También puedes seleccionar el color del borde. Y el estilo del borde. Ya sean líneas gruesas. Ya sean líneas punteadas. Ya sean dos líneas quizás. Aquí tú puedes escoger el estilo. Lo que te acabas de nombrar. Línea gruesa. Línea normal. Línea punteada. Más punteada todavía. Entre otros. Ya. Aquí tú lo puedes ver en el menú de estilo de borde que aparece aquí. Así entonces cómo se marca una celda. Profe, hay que colorear todas las celdas. Hay que colorear las necesarias. Obviamente, ojalá que puedas colorear todo porque lo que nosotros vamos a ver es, o sea, la pregunta esencial, es algo muy breve. Así que hay que colorear todas las celdas. ¿Cómo sabemos cuántos cuadrados y todo vamos a usar? Lo vas a sacar por conclusión. De ahí te voy a mostrar cuál puede ser la mejor ayuda para poder hacerlo. ¿Ya? Así que busca un look profesional. Esto que está aquí no se ve muy profesional que digamos, ¿cierto? No porque sea un color que a mí me guste. Va a ser el color más óptimo y más profesional para lo que nosotros queremos hacer. Yo sé que hay muchas personas que les encantan los colores de dientes. Pero incluso llega a ser molesto para la vista, ¿cierto? Se ve un poco... Esto pareciera como que alguien dijo, estos son mis colores favoritos. De esos colores quiero ver. Se ve muy poco profesional. Exacto. Imagínate, el color rojo y tan grande es como muy molesto. Y colores muy brillantes también. Bueno. El que tengas la opción de usar muchos colores no quiere decir que debas usar muchos colores. Si bien hay muchos, el arco iris tiene muchos colores, no es necesario que tengas que usarlos todos, todos, todos. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre es mejor usar solo los colores necesarios. Y tratar que sean del tipo pastel o tipo más claros. ¿Cierto? Que no sean ni tan brillantes ni tan molestos al momento de ver una tabla. Ya que con esto se favorece la lectura. Al contrario, los colores chillones y fuertes. Es mucho mejor leer algo con colores más tenues, ¿cierto? Más calmos. Estos colores que son muy brillantes y muy, muy marcados. Llega a ser molesto para la vista. E incluso, verlos mucho rato, llega a ser molesto. E incluso, verlos mucho rato, llega a ser molesto. Muestra antes, o sea, aquí ya se va a acabar la clase. Ya, si voy a mostrar la pregunta esencial. ¡No me cures! No, te quiero, no sé, hacer esa fusión del, no sé qué. Ah, ya, ¿de combinar celdas? Ya, no dice. Fusionar las celdas del título y generar el promedio usando la fórmula. No sé, yo tengo puro 7. Ya, pero ya te voy a mostrar cómo hacer esto de unir celdas. Porque vas a tener que juntar más de una celda para hacer tu título. ¿Ok? Y es con un solo botón, así que es muy fácil de hacer. Veamos cómo se hace. O veamos lo siguiente. Ups, no estaba aquí en la presentación. Ahora, me quedan las palabras cortadas. Muchas personas pueden pensar eso. Me quedan las palabras cortadas al momento de escribir. Como que no sigue la siguiente celda. Mis celdas son limitadas. Tengo dos opciones. Puedo expandir la celda. O la puedo fusionar con otra. Y hacer una celda XS, por así decirlo. ¿Ya te diste cuenta que una celda no tiene mucho espacio para texto? Creo que es bastante obvio. Por lo tanto, debemos intentar ser lo más exactos posible cuando nos toque escribir en ellas. Pero si por alguna razón debes extenderte y el texto no cae en una celda pequeña, no te preocupes ya que existen esas dos opciones. Puedes expandir la celda, que tú puedes estirarlas un poquito, agrandarlas. O fusionar la celda con otra. ¿Cómo nosotros podemos expandir una celda? Esto es tan simple como tomar la letra de la columna, lo que está aquí, ¿cierto? Esta es la letra de la columna. Y desde la orilla tú puedes presionar y estirarla. Y eso te va a permitir expandir un poquito esa celda. Como aquí aparecía este título que era muy grande para estas celdas, muy pequeñas, y se cortaba. Lo que puedes hacer entonces es estirarlo. Muy buena opción. Eso sí, al estirar, esto nos va a estirar todo. Toda la fila hacia abajo la va a estirar también. Así que eso sí puede resultar un poco incómodo para el resto de mi presentación. ¿Cuál es mi otra opción que tengo? ¿Expandir la celda es la primera? ¿La segunda va a ser? ¿Fusionar la celda? Y esto es lo que tienen que hacer ustedes, Natalia, en la pregunta esencial. Mira. Por ejemplo, ustedes ven aquí el título que está en una celda. ¿Cuál es el título de nosotros? Puedes ponerle promedio. Promedio TIT septiembre, por ejemplo. Ah, ya. Ya. Entonces, este que dice ganancias de Catherine, está en una celda. Y al ladito hay más celdas. Pero mira lo que aparece acá abajo. ¿Qué ocurrió aquí? En el cuadro de abajo. ¿Qué es lo que se ve? El título está arriba y al medio. Está al medio. Pero mira, tú puedes ver también de que ya no hay rayas que dividan estas celdas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se hace? Muy buena pregunta. ¿Hay un botón? Estaban esas opciones donde tú podrías marcar los bordes. Hay una opción que te dice combinar y centrar. Celdas. Si no me equivoco, ese es el título. Voy a ir a... ¿Cómo se llama? Al Classroom. Voy a revisarlo porque estoy casi seguro que se llama así. Ese botón en específico. Combinar celdas me sale. Sí, combinar celdas. Entonces tú lo que tienes que hacer es marcar las celdas que tú quieres fusionar y al hacer clic en combinar, pum, las va a juntar todas en una sola celda. O sea, si quiero una rayita para arriba, no más lo hago solamente arriba. Sí. ¿Pero qué se hace primero? ¿Se aprieta el botón? Primero tienes que marcar las celdas que quieres fusionar y después aprietas el botón para que lo haga. ¿Ok? La fórmula. ¿La fórmula para sacar un promedio? De hecho, la fórmula para sacar un promedio está en la pregunta esencial. Ya, pero estaba esperando aquí a que el compañero pueda... Ya. ¡Ah, ya la vi! Eso me asustó. Bueno, entonces... Recuerden que tanto desde el computador como desde tu celular tú puedes hacer esto de combinar las celdas, fusionarlas. ¿Qué es este icono que aparece acá abajo? Tiene un cuadrado con dos flechas hacia adentro. Y al hacer clic, entonces te va a fusionar, combinar las celdas que tú seleccionaste. Profe, pero por ejemplo, ¿para el título dónde hay que...? ¿Por qué no me va a salir...? ¿Me sale en el A, B, C... ¿Ahí tengo que estirar? ¿O en el de abajo...? ¿Tú quieres estirar la celda? Para hacer lo que tengo que hacer. ¿Si tú quieres estirarla? Es de la parte de arriba. Si quieres expandirla... Expandirla es de esa parte, estirarla. Ah, sí, claro. Tienes que seleccionar justo al medio, entre dos celdas, esas líneas que separas a dos celdas. Ya. Ahí tú presionas y empiezas a estirarla. ¿Hasta dónde...? Hasta dónde tú quieras. No tanto, obviamente, sino que se nota que son de distinto tamaño. Lo suficiente para que se note y que quepa el texto dentro de esa celda. No hagas tanto gigante tampoco, pero... Si tienes espacio por la celda... Como abajo del A, B, C, ¿no es cierto? Sí. Si agrandas una celda cuenta como si fuera una celda o solo... No. Si tú agrandas una celda cuenta como si fuera una celda grande. Con una celda grande. Si tú la fusionas, también cuenta como una celda. Ya. Pero la fusionaste con las demás, así que igual va a ser más grande. Ah, si funciona con una celda grande, ¿cuánta? Como una celda. Como una celda nomás. Si funciona dos celdas. Bueno, les voy a mostrar entonces la pregunta esencial de esta semana. Ya que el resto la vamos a dejar para la próxima. Y aquí está, Chilio, en la materia. Esto es algo que nosotros vimos la semana pasada de cómo nosotros podemos hacer fórmulas. Pero aquí necesitamos hacer la fórmula del promedio. Y aquí aparece, por ejemplo, la función de suma. Pero aquí vamos a ver más opciones que están relacionadas a cosas que yo puedo hacer. Y entre esos está la opción de average, que es el promedio. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer a mano. Que es sumar todas las notas y después dividirlo por la cantidad de notas. ¿Dónde sale eso? Esto que está aquí. En insertar. Insertar, función. Y ahí te tiene que aparecer average, promedio. En el teléfono también te aparecen así. En insertar. Que es como un símbolo de más que te aparece en el celular. Busca función. Y ahí te tiene que aparecer promedio. Average. Normalmente están en inglés. Lamentablemente. Para muchos. Average. Y eso lo seleccionamos. ¿Y qué hacemos ahí? Mira. Al seleccionar tú todas tus notitas. Con promedio. Con la función promedio. La selecciona las notas. Enter. Y listo. Te va a calcular el promedio. Pero ¿cómo hago para que me quede la función promedio ahí? No entiendo. Haces clic donde tú quieres tener el resultado. Y después voy a... Es igual. Primero. Es igual. Y escribes promedio. O puedes escribir average. Y luego abres paréntesis. Y escribes tus notitas. Las marcas. Tal como tú marcaste las notas. Mejor dicho, los valores de la vez pasada. Para hacer la suma. Aquí es lo mismo. Y se pone con dividido, ¿verdad? No, no se pone con dividido. Tú las marcas nomás. Como que pescas la primera y arrastras el mouse hacia la última. Y lo sueltas. ¿Eso qué quiere decir? Va a tomar desde esta celda que está aquí hasta la última celda que está acá. Esa es una forma que tú puedes sacar tu promedio. La otra fórmula que tú puedas hacerle es marcar una por una. Por ejemplo, es igual, abre paréntesis, marcas la primera, más la segunda nota, más la tercera nota. Y después cierra paréntesis, y después cierra paréntesis, dividido tres. ¿Y ahí igual se pone igual promedio, abre paréntesis? En ese caso no es necesario poner es igual promedio. Por eso, la forma de hacerlo más rápido es con la función del promedio. La otra que es más simple también, pero tiene más pasos, es haciéndolo prácticamente, es igual, abre paréntesis, la primera nota, más la segunda nota, más la tercera nota. Cierras el paréntesis y ahí lo divides por tres, que son la cantidad de notas que nosotros tuvimos en septiembre. Ya. Hay decimales también. Y miren, aquí está la pregunta esencial 26, ¿qué dice? Te tengo que crear una tabla con formato para calcular el promedio del mes de septiembre. Recuerden que en septiembre ustedes tuvieron tres notitas en TIT. Deberás cumplir los siguientes requerimientos. Profe, se me marcan todo, qué terrible. Tienes que hacerlo más calmo. Ya. Correar las celdas. Fusionar las celdas del título. Para que quede una celda gigante. Generar el promedio usando una fórmula. Ya sea la fórmula de la función promedio o es igual paréntesis, como ven acá, suma todas las notitas, cierra paréntesis y lo divide, en este caso es dividido por cuatro, pero tiene que ser, en su caso, dividido por tres, por la cantidad de notas. Y colorear los bordes de las celdas. Vamos a marcar las celdas con ciertos colores, si ustedes lo quieren con colores. Si ustedes lo desean también, solamente con negrito no hay problema. Correcto. Ya. De ahí vamos a estar respondiendo cualquier duda o consulta que ustedes tengan sobre la pregunta esencial. Si usted la quiere hacer hoy día, a través de Classroom, usted ya tiene su hoja de cálculo lista ahí en Classroom. ¿Qué es lo que está? ¿Ya? Para que la pueda empezar a realizar. Gracias.